En el día de ayer, la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires ha adherido a la Jornada Nacional de Lucha planteada por la CTA Autónoma a nivel nacional, pero bajo la modalidad de paro. Fundamentalmente, los gremios estatales de la CTA Autónoma, esto es Ate, Judiciales, SICOP, los agentes legislativos y la Federación Nacional Docente, hacemos una medida de acción concreta, un paro por 24 horas el día 27, martes 27, si no sumamos a la movilización que está convocando la CTA y las organizaciones estatales de la central de Avenida de Mayo al Congreso a la media mañana del día 27, planteando, bueno, nuevamente reiterando nuestra resistencia al ajuste en la defensa del salario, de la fuente laboral y por supuesto porque se aborde y se resuelva la emergencia social que hay en la Argentina, que tiene que ver con... se le está castigando a los sectores populares sistemáticamente. También desde esta medida nacional se pretende unificar todas las luchas crecentes que hay a lo largo y ancho del país, una de ellas es la de la provincia de Buenos Aires, sin ningún lugar a duda, donde los profesionales de la salud, los judiciales tienen abiertas las paritarias sin que haya una oferta razonable para poder ser atendida, donde los docentes y los trabajadores de la administración pública en general todavía no hay discusión paritaria pese a los compromisos asumidos por el gobierno y donde se produce un alarmante o se reinicia un alarmante proceso de despidos como lo atestiguan los 14 despedidos del hospital de niños y los 4 despedidos en el Ministerio de Salud, por mencionar algunos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires la pelea es por aumento salarial, por estabilidad laboral, el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, por el fin de los despidos, por la reincorporación de los despedidos y en especial los 14 trabajadores enfermeros del hospital de niños y los 4 trabajadores despedidos en el Ministerio de Salud y por supuesto, como dijimos en la movilización a la Casa de Gobierno, por un salario social garantizado que le permite a quienes trabajan informalmente y no es reconocido por el Estado, primero, que se los reconozca y segundo, que haya una inversión en políticas sociales que le aumente el nivel de ingresos en cada una de sus familias. Hoy y mañana estamos transcurriendo 48 horas de medida de fuerza definida por nuestro Congreso de Delegados en el contexto de la persistencia de la crisis del sistema de salud, en el contexto de la grave crisis que tiene hoy el Estado provincial. En tal sentido, nosotros vamos a participar activamente de la jornada del día martes, lo definimos ayer como CT Autónoma Provincia de Buenos Aires, lo definiremos como gremio en nuestro Congreso del día sábado, planteando los reclamos que tenemos, lo que tiene que ver con salarios, lo que tiene que ver con condiciones laborales, lo que tiene que ver con la falta de respuesta sistemática y permanente del gobierno provincial a la problemática intensa de salud y a la necesidad de abordar diligentemente todas aquellas cuestiones que conforman la afectación del sistema de salud. Gracias por ver el video.